¡Bienvenidos a un nuevo video! Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Artes. ¿Cómo nos quedó la obra? Aprendizaje esperado. Opina sobre el proceso y los resultados obtenidos ante el público en relación con la presentación de una pieza teatral para identificar fortalezas y aspectos a mejorar. Teatro es un mundo de posibilidades. Todas las producciones artísticas son diferentes porque son el resultado de las decisiones personalísimas y particulares de cada creador. Asimismo, cada decisión nace de una evaluación particular y espontánea que acompaña a todos los procesos de creación. Sería muy interesante conocer las opiniones de cada uno de los que participaron en la obra porque el análisis y la reflexión de cualquier cosa que se realice te hace saber que debes de cambiar, que debes reforzar, que se puede repetir y que no te conviene seguir haciendo. Te invito a que contestes las siguientes preguntas. ¿Qué te pareció la obra? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué te pareció más divertido? ¿Te hizo reflexionar algo? ¿Qué mensaje te deja? ¿Qué no te gustó? ¿Qué crees que se puede mejorar? Tema 1, la evaluación. La evaluación y la calificación no son lo mismo. La evaluación es un mecanismo de valoración instintivo y natural que te permite distinguir entre lo bien hecho y lo que aún puede mejorar. También sirve para entender por qué fueron a ciertos errores. Sirve como guía para tomar mejores decisiones. Porque aunque casi todos piensan que se debe evaluar al término de un proceso o suceso, lo cierto es que todas las personas, sin darnos cuenta, nos estamos evaluando permanentemente, antes, durante y después de hacer algo. Así sabemos si, por ejemplo, el saludo que dijimos fue el correcto para la persona que saludamos, si la ropa que elegimos fue la mejor decisión tanto por las condiciones climáticas como por la ocasión a la que asistimos. Mientras que la evaluación es un ejercicio personal y reflexivo sobre tus propias acciones, la calificación puede ser más bien la expresión de un juicio crítico o valoración que hace generalmente un tercero sobre lo que tú hiciste. ¿Pero es necesario que nos critiquen? Sí, pero en el buen sentido y especialmente en el teatro, aunque en todo lo demás también. Una buena crítica, una crítica constructiva, es el mejor complemento para tu evaluación. El reto de hoy, te invito a realizar una evaluación individual y colectiva. Puedes apoyarte de tus amigos y familiares que hayan asistido a una puesta en escena. Pregúntales qué les gustó, qué puedes mejorar, cuál fue su personaje favorito y por qué. Asignatura ciencias naturales, afectos y responsabilidades ante el embarazo. Aprendizaje esperado. Describe el proceso general de reproducción en los seres humanos, fecundación, embarazo y parto, valorando los aspectos afectivos y las responsabilidades implicadas. En esta clase vamos a conocer algunas acciones responsables ante el embarazo. Este tema es muy importante y no debe ser tomado a la ligera. Como ya hemos visto hasta ahora, durante la adolescencia el cuerpo está cambiando y seguirá cambiando mucho. También ocurrirán cambios en el pensamiento, en la forma de ser y de expresarse emocionalmente. Por eso es muy importante estar bien informados de los procesos relacionados con la sexualidad responsable. Vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior. Recuerda que vimos el proceso de fecundación, las etapas en el embarazo y el nacimiento. Para este tema, alumno y alumna, consulta el video que te dejo aquí en la tarjetita para que tengas más información al respecto de este tema. Recuerda comentar el video. Le estaré dando corazones a tus comentarios. Asignatura valores. Rompiendo estereotipos y prejuicios aprendizaje esperado. Evalúa las causas y consecuencias de los estereotipos y prejuicios comunes asociados a la diversidad humana y sociocultural. Un estereotipo es una imagen común para muchas personas. No es cuestionada y muy aceptada por todos. Por ejemplo, es común identificar a las personas hombres y mujeres por los colores que normalmente utilizan al vestir. Mujeres de rosa y colores claros. Hombres de azul y colores más fuertes. También son un conjunto de creencias compartidas socialmente sobre las características de una persona. Exagerando un rasgo que se cree que se tiene por pertenecer a un grupo. Prejuicio. Es que lleva un pensamiento negativo, irracional, que incluso puede negar los derechos de alguien como cuando una mujer que quiere trabajar manejando un trailer o un taxi, la mayoría piensa que es inadecuado porque las mujeres manejan muy mal. Un prejuicio es un juicio u opinión generalmente negativo, irracional, que se forma sin motivo y sin el conocimiento necesario. Es un pensamiento o actitud hostil que afecta la dignidad de la persona o grupo de personas a los que se considera ajenos a su grupo, ya sea por el lugar donde nacieron, su religión, cultura, clase social, género, orientación sexual, entre otras diferencias. El prejuicio implica pensamientos, emociones y actitudes de carácter negativo sobre un grupo o persona. Por ejemplo, hablar mal de cualquier persona sin conocerla, como le ocurrió a Einstein. Esta persona no me inspira confianza porque es judío. El estereotipo es una idea común para muchas personas que se comparte de manera colectiva y simplemente no se cuestiona por ser tan común. Por ejemplo, todas las niñas deben de usar falda y llevar el cabello largo. En cambio, los niños deben de usar pantalones y el cabello corto. Vivimos en una sociedad diferente y compleja y los prejuicios y estereotipos limitan nuestro acceso a respetar la diversidad humana. Los seres humanos somos iguales, tenemos las mismas funciones orgánicas y las mismas capacidades. Los estereotipos y los prejuicios son como si creáramos una muralla que nos rodea, separándonos los unos de los otros. Pero cuando utilizamos herramientas como la empatía para en realidad comprender los pensamientos y emociones de los demás, es como si esa muralla se disolviera. Los mismos seres humanos los repetimos como patrones generación tras generación. Por ejemplo, yo desde pequeña he escuchado decir que los niños no lloran. No te quedes simplemente en eso. ¿Qué pasa si pierdes a un ser querido? Cuando te sientes triste, ¿solo por ser hombre no puedes llorar? Es un ejemplo de cómo estos estereotipos y prejuicios nos causan daño a nosotros mismos. Eso sin mencionar el daño que podemos hacer a los demás. Por ejemplo, los adolescentes utilizan tenis deportivos y son irresponsables. Es una falsedad. Corres como niña. Quien diga eso no conoce a Lorena Ramírez, una corredora rarámuri que hasta ha recorrido maratones de 100 kilómetros en Europa. Es importante reconocer las causas y consecuencias de los estereotipos y prejuicios comunes a asociados al rechazo de la diversidad humana y sociocultural para evitarlos y no repetirlos en las futuras generaciones. El reto de hoy, en tu bitácora de viaje, piensa en estereotipos y prejuicios que conozcas y trata de romperlos informándote al respecto. También puedes escribir alguna experiencia en la que sentiste los prejuicios de alguien y cómo te sentiste con ese trato injusto. Plática con tus compañeros y familiares. Asignatura Geografía a las regiones naturales y su distribución en el planeta. Aprendizaje esperado distingue diferencias en la diversidad de climas, vegetación y fauna silvestre en los continentes. Para este tema, alumno y alumna, consulta el video que te dejo en la tarjetita para que tengas mucha más información al respecto. Ve el video, alumno y alumna. Con eso me apoyas a seguir creando contenidos para ti. El reto de hoy, te invito a señalar las características de las regiones naturales con tus amigos y familiares. También hay que determinar en qué región natural se encuentra tu comunidad o estado. Comenta con tus familiares y amigos los resultados. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!